¡Estás viendo! Lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Evolved, porque te voy a mostrar cómo domesticar a un Belonosaurio y a un Gasbac. El Belonosaurio, como puedes ver en pantalla, estoy utilizando a un Dino para tanquearlo. Y en lo que el Dino lo tanquea, yo simplemente lo duermo. Así de sencillo es para tumbar a este Dino tú solo. Ahora, si tienes algún amigo, en vez de a tu Dino, que sea tu amigo con un escudo y que lo tanquee. Este Dino va a empezar a correr ya que se vaya a dormir, pero no te preocupes, como puedes ver en pantalla es demasiado lento, así que no vas a tener ningún problema para tumbarlo. La comida favorita de este Dino son los Regular Augmented Kibbles. Y para hacer estos kibbles necesitas un huevo mediano, necesitas carne prime cocinada, necesitas zanahorias, papas, mejo berry, fibra y savia de cristal azul. Obviamente, agua. Con esto ya podrás hacer tus kibbles regulares aumentados. Y bueno, este tiene un ataque de torreta, es bastante poderoso, como puedes ver. Ese Stego es nivel 55 y bueno, se me acabó la estamina ahí, pero lo dejé casi muerto. Checa mucho la estamina. Y también puedes dejar a tu Dino como torreta de defensa. Simplemente le activas esa función y no tienes que estar montado para que funcione. Así que es bastante efectivo. Lo único malo es que es muy, muy lento este Dino. También tiene ese ataque de cola que viste. Y ahora para atrapar al Gas Bag, aquí sí necesitamos una trampa. Yo hice la clásica trampa de puertas de Dino, de piedra, y dejé poco espacio entre puerta y puerta. Ya que el Gas Bag cuando se desinfla, se hace más delgado y es probable que pudiera escapar. Una vez que tengas tu trampa, simplemente acércate al Dino, pégale y este te va a empezar a seguir. Veanlo, entra justo a las puertas. Y lo único que tienen que hacer es correr al otro lado y ponerle unos pilares. Yo lo hice con pilares para tener espacio para poderle disparar, ya que con puertas es un poco más complicado. Bueno, ya que lo tumbas, necesitas Superior Augmented Gables. Y para hacer estos, es necesario un huevo grande, ya sea de Rex, Espino, por ejemplo. Prime Meat Jerky. Hongos raros. Mejo Berry. Fibra. Sabia de cristal rojo. Y agua. Mete todo eso a la olla y cocínalo para obtener tus kibbles. Es bastante lento de tamear. Si no tienes kibbles serán Mejo Berries y te vas a tardar bastante. No olvides darle un like al video si te gustó. No olvides suscribirte para más contenido de ARK y videojuegos en general. Así que me dejará abajo en tus comments qué más te gustaría ver. Aquí tenemos los ataques del gasbag. Bueno, tiene este soplido que avienta a los enemigos lejos de ti. La mordida básica, que es la que ves en pantalla. Y este, aquí estamos succionando el aire. Fíjate cómo aparece un icono. Este es el aire que te queda. Puedes flotar. Ten cuidado de estar muy arriba y quedarte sin aire. O bien sin estamina. Ya que no vas a poder seguir flotando. Vas a caer. Y el daño por caída en este dino es bastante fuerte. Hasta la próxima.